Hola como están, sean todos bienvenidos y bienvenidas al horóscopo sobre Scorpio, de este sábado 9 de mayo. Que tengan un muy buen día. Voy a leer que nos espera para hoy. En tu interior se está acumulando una enorme energía física. Ten cuidado de no liberar esta fuerza increíble como una discusión acalorada con alguien a quien amas de verdad. Quizás sientas que de pronto todo se derrumba sobre ti y necesitas encontrar una salida con desesperación. No te quedes en casa. Ponte un par de zapatillas y sal a correr. Encuentra un modo de liberar esta tensión. Vamos a ver la predicción sobre el amor. Este es un día para sentarte y reflexionar sobre todos tus logros. Sin lugar a dudas, tienes mucho de qué enorgullecerte. Mientras que tu tendencia es seguir adelante sin detenerte a mirar hacia atrás, hoy te aconsejamos que hagas justamente eso. Cuando mires el arco de tu vida y lo proyectes hacia tu futuro, te darás cuenta de que estás andando por un camino algo distinto del que partiste. No significa que hayas perdido tus metas, solo que tu corazón está ordenando en prioridad tus metas hacia una dirección particular. Veremos que no se para para el trabajo. Hoy tu mente estará completamente concentrada en el trabajo. Tendrás la obsesión de terminar con ciertas tareas tediosas pero necesarias que te aguardan mañana a la mañana, y que les temes. Esto no te hace bien para nada. Distráete llamando por teléfono a algún amigo, o leyendo un libro que te apasione. Si así no logras mejorías, ponte a limpiar la casa. Ya tendrás mañana para pensar en asuntos laborales. Ahora veamos qué nos espera para el dinero. Hoy alguien excéntrica e inusual te puede atraer. Podrías conocer a alguien cuya vestimenta, actitud o creencias son totalmente diferentes a las tuyas. Aunque a veces puedes ser bastante particular sobre tus gustos, te verás con que esta persona te resulta atractiva. En fin, podrías disfrutar la conversación y el flirteo. Siempre es bueno aprender de alguien con un tipo de energía opuesta y que tiene una onda diferente. Ahora leamos la predicción para la salud. Este es un día ideal para alejarte del acelerado ritmo en el que te mueves siempre y pasar algún tiempo en soledad. Aunque no puedas pasar todo el día en soledad, al menos tómate unas cuantas horas para ti. No estás con humor de hacer sociales, así que evita las situaciones de grupos de cualquier tipo. Si te regalas este día libre, lo terminarás sintiéndote bien y con energías para enfrentar el día de mañana. Voy a leer qué nos espera para el mañana. Mientras más apliques en tu vida los consejos que dispensas a otros, mejor te saldrán las cosas. Nadie cree en un líder que no sigue sus propios principios. Si vas a guiar a otros, no solo debes regirte por dichas normas sino también aceptar la opinión de los demás en cuanto a la eficacia y validez de las mismas. Vamos a ver qué nos espera sobre esta semana. Esta semana el movimiento de los astros hace que no sea recomendable firmar documentos importantes, comprar, vender cosas trascendentales, tomar decisiones de peso en la vida, ni cambios de rumbo. Este periodo es muy bueno sin embargo, para análisis y revisión de asuntos, investigación en solitario, terapias de todo tipo. En el círculo de amistades sentirás cierta presión, te agobiará el salir siempre con las mismas personas y hacer las mismas cosas. Te vendría bien el intentar cambiar de círculo social si tu vehículo tiene ya unos años, podrías experimentar gastos imprevistos. Lunes y martes, habrá una persona de tu familia que necesitará cuidados especiales. En tu círculo más inmediato puede haber discrepancias para ver cómo se afronta el problema, hace hacer prevalecer tu opinión y punto de vista. Miércoles y jueves, no te gastes lo que no tienes y que las compras sean más que útiles, necesarias. Viernes, en tu vida amorosa deberás de medir muy bien tus palabras, si la tensión interna que vives sale por tu boca despertará susceptibilidades en tu pareja. Sábado y domingo, evalúa la realidad.